Buenos días amigos, estamos en Nueva York. Mirad el camión de la nieve, como va esparciendo la sal y por la parte de adelante va quitando la nieve de las calles. Pues aquí estamos, vamos a disfrutar un poquito del día. Estamos en Nueva York amigos, como os acabo de contar en el vídeo anterior, y ahora que solo estamos delante del edificio de agua. Mirad que alto es, que la nace con la tienda de van a la república, además. Pasad, pasad. Y estamos aquí un poco parando la circulación, que bueno, yo estoy súper contenta y muy abrencita de estar aquí. Bueno, pues acabamos de venir a estallinar a uno de mis sitios favoritos de Nueva York, que sin duda os recomiendo, ¿vale? El restaurante Murray's. Venga, vamos para adelante. Y cómo es lo de ir por Nueva York y de repente encontrarnos, bueno, estos edificios que ya veis, que me encantan, estamos llegando justo a la quinta avenida y mirad, encontrarnos una barbería a la antigua usanza. Aquí estoy. ¡Hola! Barbershop. Pues aquí estamos en Broadway con la quinta, ¿no? Sí. Estos edificios de verdad increíble. Y ese edificio de ahí, ¿cómo se llamaba? Platinum. 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 Y sale el sol en la ciudad de los rascacielos. Estamos justo ahora mismo en frente de la tienda de Victoria's Secret, donde acabo de entrar, que ya veis la foto que he subido. y mirad qué día tenemos hoy. No se ve bien en el vídeo, pero hace un cielo completamente despejado. Y seguimos de shopping.